Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, afirmó que el CENTE avanza con paso firme y que en los últimos meses se ha reflejado en las más de 175.000 basificaciones en todo el país y la solución de 250.000 incidencias por salarios y prestaciones, lo que agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por cumplirle a los maestros. Lo anterior durante un evento que calificó como acto de justicia laboral sin precedentes para los agremiados de la sección 10 Ciudad de México, con la entrega de 7.007 basificaciones a maestros de secundaria y de educación física, así como la firma de una minuta para los docentes de escuelas normales con las que se dará cumplimiento a todas sus prestaciones que tenían un rezago de más de 10 años. El líder nacional del CENTE afirmó ante el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, y el secretario de la sección 10, es profesor Gustavo Verafranco, que el sindicato vive un nuevo sindicalismo. Los dirigentes sindicales estamos para atender sus problemas, estamos para revisar que tengan certeza laboral, que reciban su salario puntualmente, las prestaciones a que tienen derecho, y eso es algo que la verdad había pasado a segundo término en un sindicalismo, que había antepuesto otros objetivos que tenían que ver con la preeminencia de intereses políticos o de los dirigentes sindicales. Eso, compañeras y compañeros, tiene que cambiar. En tanto, el líder de la sección 10, Ciudad de México, dijo que la firma de la minuta resuelve pagos pendientes desde 2008 en beneficio de 1.500 académicos de educación superior de planteles normalistas. Por último, el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México remarcó que los nombramientos se concretaron ante las acertadas gestiones del CENTE, a la instrucción directa del presidente de la República y la convicción del secretario de Educación Pública. Manuel Hernández, CENTE Noticias. ¡Gracias, señor presidente! Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.